Muchas cosas como mujeres, como diputadas locales, y sobre todo nosotras, que somos las que abanderamos las causas de que ninguna mujer sea violentada. Entonces, creo que también estaríamos cayendo en esta incongruencia en seguir permitiendo estas conductas. Esa es una parte. En otra, compañera. Oiga, ¿se aplica a este criterio, también se aplica a Traure Rivera, mi banco? Definitivamente. A toda aquella persona, hombre o mujer, a quien se le demuestra la violencia del señor. A ver, lo que sí quisiera decir es que no se trata de calificativos, ni de responder con violencia. Erika nos dio apoyo, ella misma de propia voz venía a manifestar el apoyo que está solicitando. Ella habla de que el partido no la ha apoyado, y bueno, una serie de manifestaciones que nos hubiera gustado que hiciera ella misma. Pues nosotros tenemos que buscar el apoyo porque nos lo está solicitando. Es una mujer que nos dice que fue violentada. Pero no es cuestión de calificativos. Nos hicieron algunos calificativos que no vamos a responder, porque entonces estaríamos respondiendo con violencia. Y no es así. Si al final de todo se demuestra que no hubo pruebas, que acusaran definitivamente al compañero, adelante. Pero si hay pruebas, pues se tiene que sujetar a lo que la ley indica. Y como dice la compañera Angelica, no es posible que nosotros...